Hola, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Yo gracias a Dios estoy muy bien. Y ya por aquí compartiendo otro nuevo video con ustedes. Este video se va a tratar de... voy a hacer un caldo de pollo, pero de pollo de rancho o gallina de rancho. Esta gallina me la regalaron, me la trajeron pues ya preparada para nada más ponerla en la olla y hacer el caldito de pollo. Pero como no se había presentado la oportunidad de hacerlo en caldito, porque los días estaban súper calientes aquí con nosotros. Esperé y hoy se llegó el día. Hoy aquí con nosotros amaneció bien fresco, el clima bien bonito. Y dije pues hoy es día para hacer este caldito de pollo y les voy a mostrar el pollito que tengo ya listo y cómo es que lo voy a preparar este caldito. Y por aquí tengo ya el pollo de rancho. Este pollito me lo trajo un hermano de Los Ángeles. Gracias hermano Julio por traerme este pollito. Me trajo dos, todavía tengo uno más en el congelador. Y ya lo lavé y ya le corté las uñas a las patitas estas y a la cabeza esta pues ya le corté el pico. Quedó todo feo ahí pero le corté el pico ya esta. Bueno ya lo hice en pedazos porque estaban los trozos muy grandes y lo corté en trozos más pequeños. listo para irse a la olla. Y aquí lo voy a dejar hasta que hierva para desespumarlo. Y ya luego les voy a estar enseñando lo demás que voy a estar haciendo. Como cuando estoy picando la verdura y qué verduras le voy a poner. Están en tu cajón que está en el closet, en tu closet. En tu cajón color naranja. Aquí lo vamos a poner. Y de verdad que estos calditos de pollo de rancho saben bien diferentes a los pollos que compra uno en la tienda. Estos hasta el caldo sale diferente. Y el sabor, es un sabor bien rico también. Disculpen si se escucha mucho ruido, es que el vecino está haciendo la yarda y pues es imposible que no se escuche un poco de ruido. Mientras voy a lavar esta bandeja que es uno de los de los pollos. Para ir dejando limpio y no se quede esta cosa aquí. Vamos a mirar a ver cómo va aquí este caldito. Ya está comenzando a hervir y ya después para desespumarlo. Dejen volteo la cámara para platicar con ustedes un rato. Lo que estoy pensando es que le quiero poner orégano, pero en vez de poner orégano seco, le voy a poner orégano fresco. Allá afuera en el jardín mi suegra tiene una gran planta de orégano fresco y voy a ir a agarrar unas ramitas. Por aquí ya tengo listo el jitomate rojo y tengo listo un trozo de cebolla. Esto lo voy a moler y se lo voy a agregar en el caldo. Y aquí tengo las verduras que voy a estar usando. Estas dos calabazas, voy a usar dos chayotes, voy a usar cebolla también, esa la voy a freír. Y estos chiles amarillos, estos también los voy a freír y se los voy a agregar allí en el caldo. Y también voy a estar usando tres zanahorias que ya las tengo aquí lavaditas. Voy a estar cortando esta verdura para tenerla lista para cuando el caldito ya esté, el pollo esté blandito. O cuando ya casi vaya a estar listo, agregarle las verduras. Así me gusta cortarlo en rodajas, la calabazita. En otras ocasiones que había hecho caldo, no le había agregado los chiles amarillos. Nada más lo hacía pues así regular con la verdura y esto no se lo agregaba. Creo que también le voy a poner papa. Ahorita voy a sacar la papa para, también para pelarla y ponérsela. Y le voy a poner también un puñito de arroz al caldo. Es que ahorita cuando acabe de desespumarlo le voy a agregar el poquito arroz. Pero yo iba a traer. Ya quedó lista. Ahora la siguiente. La zanahoria también la corto en rodajas. Vean, por aquí ya tengo lista la verdura que le voy a agregar al caldito. Y aquí nada más voy a moler este jitomate y esta cebolla. Y por aquí voy a chequear cómo va este caldito. Ya miren, ya lo voy a desespumar porque ya está la espuma arriba. Por aquí ya estoy desespumando este caldito y puedo notar que no tiene mucha espuma. Mire, es muy poquita la que sacó, casi no sacó espuma. Es que no estaba tan sucio este pollito. No tenía mucha sangre yo creo. Y ya ahorita le voy a agregar la sal para dejarlo cocinar y después agregarle las verduras. Y también le voy a agregar ahorita el arroz. Un poquito de arroz le voy a agregar. Es hora de... voy a agarrar poquito de arroz. Voy a usar nada más un poquito de arroz porque tampoco no voy a querer que sea como si fuera un arroz en leche. Nada más un poquitito de arroz. Ya lo lavé y lo voy a agregar. Espero que sí salga rico este caldito. Listo. Voy a dejar a ver si saca más espuma para quitársela. Y ya nada más taparlo y para que se empiece a cocinar. Ya le agregué la sal y también le agregué un poco de consomé de pollo. Aquí. Y así va. Así va quedando mi pollito. Ahorita me voy a poner a freír la cebollita esta. La voy a picar en cuadritos más pequeños y a freírlos estos. Estos sí los voy a freír así enteros. Y aquí ya tengo molido el jitomate rojo con el pedazo de cebolla. Esto se lo voy a agregar al caldito. Así va el caldito. Vean cómo va quedando. Y le voy a agregar el tomate. Este es a gusto de cada quien. Yo antes le ponía el jitomate freído. Lo freía conjunto con la cebolla. Y lo agregaba aquí. Pero en una ocasión lo hice así como lo estoy haciendo ahora. Y me gustó cómo quedó. Y ahora pues decidí hacerlo de nuevo así. También aquí le voy a poner un poco de estos. ¿Cómo se llama? Cominos. Le voy a poner cominos también. Pero ya cuando fría el otro trozo de cebolla y los chiles. Ahí se los voy a agregar. Vean ahora voy a buscar la ramita de orégano. Para ponérsela aquí. Ese está afuera. Por aquí en el jardín es donde está la planta de orégano. Miren esta es la hierbabuena. Que se usa para los caldos. Y acá está el orégano. Esa gran planta que tiene ahí mi suegra. Ese es el orégano. Y déjenme por aquí corto unas ramitas. Para ponerle al caldito. Voy a cortar unas dos ramitas de estas. Así que teniendo las plantas pues recién fresquecitas. Mejor ponerle así que ponérselo seco. Porque si tenemos también de este pero en seco. Y me acordé que tenía de este de acá afuera mi suegra. Y preferí mejor ponérselo así fresquecito. Miren ya estoy friendo la cebolla y los chilitos. Y ya que estén listos para agregárselos al caldito. Así va quedando el caldito. Miren que amarillo sale del caldito este de pollo de rancho. Ya le agregué también los cominitos. También ya se los agregué. Y la verdura le agregué la zanahoria y el chayote. Que son los que están más duros para cocer. Después le voy a agregar al final la calabacita. Les voy a enseñar cómo va quedando este caldito de pollo. Vean miren. Ya le puse las ramitas del orégano. Aquí están. Ya le agregué también por último la calabacita. Que esta está muy rápido. Y le agregué los chilitos. Miren. Aquí ya están los chilitos estos. Esto se me antoja ya uno. Y ya pues le falta muy poquito para que este caldito esté en su punto. Para poder comer este rico caldito. Espero que sí salga muy rico. Muy delicioso. Bueno y así es como quedó este caldito de pollo. Ya está listo. Ya las calabacitas ya están a su punto. Y toda la verdura ya está bien. El caldo está muy bien. El pollito ya también lo toqué. Y ya se siente un poco ya suave. Y creo que ya lo voy a apagar. Y ya lo voy a dejar listo para servir. Vean. Por aquí está lo que yo me serví. Me serví nada más un poquito porque ya comí carnita asada con arroz y nopales. Y este y ahorita se me antojó el caldito. Ya son como las 5 de la tarde se me antojó. Y aquí está lo que yo me serví. Muy poquito nada más. Y este que es el pescueso con la cabeza de la gallina. Ya lo probé. Está bien rico el caldito. Provecho si alguno de ustedes apenas va a cenar o a desayunar o no sé a qué hora se estén mirando ustedes este video. Provecho. Y este pues yo ya me despido de ustedes. Gracias por haber mirado este video. Y por haberme acompañado desde el principio hasta el final de que terminé de hacer este caldito. Y bueno, ahora me despido de ustedes y nos miramos en el próximo video. Bye.